Hoy os voy a explicar con este ejemplo cómo calcular rápidamente todos los elementos del triedro de Fernet. Por si alguien no lo sabe, está compuesto por la tangente a la curva en el espacio, la normal y la binormal, T, N y B. La curva en el espacio RDT debe estar parametrizada y me tienen que pedir en un punto, como es el ejemplo. Está ya parametrizada, veis, R igual a T, T cuadrado, T a la 3, depende de un parámetro, y el punto 2, 4, 8. Bueno, pues para sacar primero los vectores, el vector tangente para el punto es la derivada de la trayectoria, R'. O sea que derivamos, derivada de T es 1, derivada de 2T, derivada de T al cuadrado es 2T, derivada de T al cubo es 3T al cuadrado. Y en el punto que me dan el 2, 4, 8, hay que ver para qué valor de T corresponde. Está claro que si T es 2, pues la segunda componente es 4 y la tercera es 8. O sea que esto lo tenemos que particularizar para el valor T igual a 2. Por lo tanto, el vector tangente para T igual a 2, o sea, R' para T igual a 2, pues es el vector 1, 4, 12. Aquí tenemos el primer vector del tríedro. Si lo queremos unitario, lo dividimos por su módulo, pero para hallar los planos no importa que sea unitario. El vector siguiente que hallamos es el vector normal. El vector normal, pues es la binormal producto vectorial de la binormal por la tangente. Por lo tanto, primero tenemos que hallar la binormal. La binormal es el producto vectorial de la tangente, o sea, de R' por la derivada segunda, R' Hacemos R' y particularizamos para T igual a 2. Si particularizo para T igual a 2, R' para T igual a 2, obtenemos el vector 0, 2, 12. Ahora ya sí, podemos hacer el producto vectorial. I, J, K, R' era 1, 4, 12. Y R' y R' y R' segunda 0, 2, 12. Bueno, este resultado del determinante me sale 24 menos 12, 2. Una vez que tenemos ya la binormal, pues, y la tangente ya la teníamos, pues ahora llamo ya la normal. Producto vectorial de B por T. Ponemos el determinante I, J, K, la B, 24 menos 12, 2. Y la T, 1, 4, 12. Nos sale un vector normal. Menos 152. Menos 286. 108. Ya tenemos los tres vectores. Ahora, para hallar los planos, el plano normal, el plano rectificante y el plano osculador, solo hay que recordar que para hallar la ecuación de un plano necesito un vector normal al plano, A, B, C y un punto, X0, Y0, Z0. Y la ecuación del plano es esta. A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0. Entonces, tomando el dibujo, bueno, el punto lo tenemos, porque todo es para el punto que me ha dado el problema, el 2, 4, 8, ¿no? Bueno, pues, los tres planos llevarán el 2, 4, 8, o sea, X menos 2 aquí, aquí, Y menos 4, y aquí, Z menos 8, igual a 0. Bien, entonces, primero, hacemos. Si queremos empezar con el plano osculador, plano osculador, nos fijamos en el dibujo que el vector normal a ese plano es la binormal. Pues como la binormal la hemos hallado antes, solamente tengo que poner las componentes del vector binormal. 24, menos 12, y aquí, 2. Bien, ahora hacemos, por ejemplo, el siguiente, el plano rectificante. Pues el plano rectificante, nos fijamos en el dibujo, y vemos que el vector normal a ese plano es el vector, el vector N, el normal, ¿no? Por lo tanto, ponemos con el vector normal, lo hemos obtenido aquí. Volvemos a poner la ecuación con su vector. Y el último plano que me queda es el plano normal, el plano normal, como vemos en el dibujo, lleva como vector normal la T, la tangente, que es la primera que hemos hallado, ¿no? Esta de aquí. Así que podemos escribir 1 por x menos 2, luego era menos 4, por y menos 4, y 12 por z menos 8. Tendremos, por lo tanto, los 3 planos y los 3 vectores que forman el triedro de Fernet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!